¿Cuándo cada mes? ¿Vale? ¿Tienes tu novio, Lorco? ¿Torpe? Sí, Adri. No, Javier. Supongo que sea torpe. No, pero no quiero abusar de los anuncios. Ya puse antes, a lo mejor después está así. No te rayes. Sí, la suscripción de Prince sí me da dinero, ¿eh? El Mr. Canario también. El Conorio. El amor con Conorio es negativo. Es una pareja... No sé, sé, va. Si no, aquí tiene ganas de jugar más. Sí, conozco a los reales y le quedas un buen pibe. Venga, Amito, buenas noches. A ver, a mí no me mola mucho el rollo de estar poniendo anuncios, porque estar viendo algo que te salta un anuncio es un coñazo, pero es lógico. ¿Sabes? Porque... Si queremos dedicarnos a esto, evidentemente hay que monetizarlo y vivir de ello, ¿no? Ah, más que son dos minutos, nada más, que no pasa nada. Pepito, te quita el cole, ¿está? Y usted ganó. Ahora por todo va a poner en tu casa. Sí, que si batería tú labras, tío, no te rayo. Claro, tío. Confía en mí. Se me acaba de romper la pensión de Juan Ramón. Sí, no sé qué le pasó, pero tengo la posibilidad de comprarme el Play 4, pero si digas que me compré el Play 4, la regla el PC. Canción, sí. Es una empresa nueva, ¿no? Ahora, hostia, es verdad, ahora me he dado cuenta. Si él quiere jugar, que me avise. Yo he hablado un montón de veces con él, lo que no sé por qué no me ha dicho de jugar. O sea, me llevo bien con él. Pero que yo no elijo el anuncio. Claro que no, yo no abuso el anuncio. Sí, Alan, sí lo dejó. ¿Qué anuncios salen, tío? Sí, empieza hoy. Ganamos y tenemos que jugar el último partido el viernes. Yo voy con toda mi fuerza. A mí el nivel me da igual, gacho. Yo juego con gente que me caiga bien, mis amigos. Y ya está, tío. Yo no vengo aquí a jugar por nivel. No, estoy jugando la proleza. Quiero disfrutar con mis colegas y punto. En trasera no veo a nadie en este momento. No, fuera coña. No hay nadie en trasera. Ahora uno. No, no. Qué susto, era el guiripago. SSTV-1, SSTV-1. Detrás de la barra. Aquí. Aquí, bro. Ahí está, tío. Le traigo dron ya mucho. Ya no lo veo, ya. Vamos a ver. Detrás de la mira uno. En fuente. Muerto el villi. Y ya está. Eso es lo que hay en oficina. Mira detrás de la mira. Ya no hay nada más. Choli, tira la granada, por Dios. Muerto otro. Te miro, cargo la ahí. Vamos a poder meter una llamadita. A ver, Choli, ¿ahora es cuando me quitan la batería de aquí? De ahí, de detrás. Vale, voy, bro. Ech. Voy por... Por safe. Muerto a mira. Buenísima. Tenemos oficina, Choli. Voy. Estoy yendo, estoy yendo, bro. ¡Bajo, Choli, en trasera! ¿Trasera ahora? Sí, sí, voy. Lo tengo yo cerrado. Sí, me tumba, me tumba, me tumba. Muerta la de trasera, va. Mira que le di un flaco. Con el colo, sí. Choli, coge el seda. Choli. Me la dio. Enfrente haciendo ángulo hacia fuente. ¿Por qué, coño? No esperas a que te quiten las S7M20. ¿Quieres que abra? Sí, era para ver. Está pillando ángulo en la puerta. Voy a plantar ya, esto. ¿Seguro? Esto no me lo has quitado, hermano. Pues quité una. Quitaste la que está más lejos. No me pregunte cómo. No lo sé, pero... Puro espalda. ¿Sería el seda, Choli? Está aquí. Detrás. No. Detrás. Está cubriendo el seda. Choli, ¿tienes el seda? ¿Cómo te...? ¿Eh? El Choli no puede llevar ni seda, tío. Simplemente alguien le pongo a pinta. ¡Yes! ¡A Derek! ¡Vamos ahí, virillos! Muchísimas gracias por suscribirte. ¡Bienvenido! Voy a jugar. ¿Cuál sería el diámetro del seda? Yo sí no vuelvo a jugar. Tío, es que ¿qué va? Última vez. Yo casi se convierte en una dropeada, ¿eh? Sí, sí. Me trabé muchísimo, ¿eh? A ver, yo hice... ¡Tayer, taller, hijo de puta! ¿Dónde vais? A ver, si me lo llevo yo, pero ya está. Es lo típico. Que sale un tonto. Cuando sale un tonto ahí hay que parar. Yo te lo repito. Sigo sin entender cómo rompí. La de más lejos... ¡Yo tampoco! Yo tampoco. No lo entiendo, tío. ¿Qué pasa, Samuroroco, bien? ¿Qué pasa, el tipo? Las granadas en este juego son un chiste, tío. Y los humos de enbón son los más chistes de todos. Pero todavía no encuentro la gracia. Una mira agresiva. Son esos chistes que no tienen gracia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Un juego agresivo. El cuartucho es... Mira, a ver, la teoría dice lo siguiente. Si tú coges fuente con mira, la mira de taquilla tiene que ir en el cuartito. Porque si no, es demasiado. Está demasiado abierto. ¿Qué libro de reclutar de YouTube? Si metes la mira en archivo, entonces puedes poner agresiva en el otro lado. ¿Te chavales de que juega a G-Bots? La broma está quemada ya, tío. Pero seguirá. Seguirá de por vida. Eso es así. Perdóname, tío. Pero lo seguiré haciendo, sí. Ya lo sé, bitch. Eres así. Eres clásico, digamos. Joder. Darme en paz, tío. ¿Por qué siempre se están metidos conmigo, tío? Yo ya no aguanto. Al final nadie reforzó fuente. Gracias. Buena máquina. Fierra, tifón, titán. Yo me echo mi mierda, loco. ¿Sabes? Yo me echo mi puta mierda. ¿Qué pasa, Balfa? ¿Qué pasa, María? Me gusta cómo juegas tan relajado sin apuros. ¿Qué tal, tío? No hay nadie, tío. ¿Para ser a nadie? No, pero yo a mí eso no me interesa. ¡Ah, gente abajo, gente abajo! A mí eso no me interesa, mi niño. Así te peina. Yo juego y ya está, tío. Esto es lo mejor posible y a tomar por culo. Siempre hay gente mejor que uno. Eso es así. Es una cosa o en otra. Siempre hay gente mejor que tú. Siempre. El CCTV y el montaño. Bueno, el fútbol. ¿Qué me sigue el mejor y ya está? Tío, el que estaba abajo, ¿dónde se metió? Están droneando escalera de pito. Están droneando pito. Necesito que me cubras ese pixel 100%. Si no, no voy a poder asomar. La ICO es asomando, eh. Que te va adentro y quédate. ¡Vuela! No, no voló. Mucho no voló. Tío, la p*** de ICO. Eh, pito, la has en escalar principal. Muertas. La ICO sigue en la ventanita y tengo uno adentro. Muerto, montaña. Doc, help me. Estadroneo de p*** madre. Here, here. La ICO sigue en la ventana. Media vida ahí. Bueno, mira tú. Dime. Sí, sigue en la ventana. Estás mirando cosas. A ver, tengo uno en la ventana y otro aquí. En la ventana de... Ventana debe estar mirando yo, eh. Me está mirando la... La diagonal. Permite ahí que... ¿Puedo salirle? Eh, no. Creo que sí, pero... Se baja ahora, se baja, se baja. Se baja, se baja. Se baja, se baja. Se está mirando la ventana, eh. Dos, dos por cuatro. Dos por cuatro de la p***. Había Claymore. Pero bueno, me llevé a ese. Pues el último que la avanzaba por ahí. Sí, el último estaba con... Era Jim. Se baja. La ventana, la ventana, la ventana, la ventana. Se baja. Ya no lo veo, ya. Ah, de ahí no se ve a Claymore. Bueno, está bien. Pues es la de principal, Samuel. Depende, Diego. No sé. A veces cambio por... Por cambiar un poco. Si no, siempre lo mismo. ¿Alguien la de B? Yo tengo la de la ventana. ¿Tú mirar la de aquí? Eso, eso. Yo tengo la de aquí. Sí, la decimos tercero, evidentemente. O sea... ¿Estás a la escalera principal? Sí. Evidentemente. Eso nadie lo puede discutir. Compromiso y trabajo, ese pibe lo tiene. La puerta, entra. Evidentemente. ¿Faltaría más? Le llegas a tirar el C4 y lo explotas y tal. No lo sé. Me gusta a Libby por el estilo, pero no sé. La guagua, Fermín. La guagua, cariño. ¿A Bichu te gustan las guaguas que vibran? A Bichu, ¿te gustan las guaguas que vibran? Que tocas, que tocas. Porque no me gusta apuntar con el triangulito. Arriba es lo mismo. Claro, otra vez. Samuel, ¿podrías abrir yo que te abrió el termite ahí, tío? Samuel, eh, por tu nombre de pila. Poca gente queda que me llamen por mi nombre de pila. Samuel. Ni menos que van a quedar. Dime. Ah, eres tú. ¿Qué pasa? O sea, ¿todo el rato has sido tú, Samuel? Sí, siempre he sido, Samuel. Joder. En la sombra. No, no estoy en 4-3. Joder. Sí, pelix, sí que se usará. Samuel el gran. Acos no me gusta porque me gusta moverme mucho, moviéndome a corta distancia, tío. ¿Con PC de 800 euros tirará el Rainbow? Sí, claro, joder. Y de menos. Joder, si es de 2015 ya el Rainbow. ¿Cuál es la persona que más odia? Por la gente que me hace esas preguntas. No. Qué feo, ¿no? Para el lobby. Se lo dijiste claro, Dri, eh. Se prendió, se prendió. Se prendió esta güeya. Adria, ahora estamos al revés, tío. Ahora ya tengo 60 de ping y 72. Esto es random. Esto te asigna el número que les da a los cojones y ya está. El lobby está por abajo. No, papá. ¿Por qué marca ahí? ¿Por qué marca ahí el cabrón? Pregunta a los canarios si hicieron alguna pella de gofi ahí. ¿Qué es eso? Hoy no hemos comido, pero... Yo sí comí gofi hoy. Gofi con plátano, hermano. Me han abierto algo, eh. Quien va a salir a pequear por algún sitio peligroso. Ahora que te has ido a una mansión pagada por bafón, podemos botar las bases para ver si siguen tíxas. Vamos a ver, cortame. No estaba en CCDV. Yo tengo que subir video YouTube, ahora me acordé. Que... Que tóxicos esta gente, ¿no? Directo de ahí lo subo, por favor. Sí, tío. Todo el mundo es tóxico ya. Está de moda la toxicidad, tío. Quiero donar trasera yo. Porque en trasera hay uno. Nos manda saludos a Freddy. En trasera no hay nadie. CCDV clear también. Chicos, necesito abrir taquilla, así que si venís a ayudarme... Pero ¿por qué vas a taquilla? Es verdad, ¿pa' qué? Vámonos. Ojo. No. No, no. Curioles, ¿no? Se partieron. La mira muy tocada también. Vamos a ver, ¿tienes otra vez el de Fusel? Sí. Estoy uno metido ahí, en la puta Valkyrie. Vale, me ha todo durado un guapis. La mira tiene que estar en la mierda, literal. Cúbreme, habillo. Rompí una cámara Valkyria que tenías al lado. No estás tú, bro. Ah, vale. No hay nadie en la mira, ¿eh? En la oficina no hay nadie. ¿Puedo entrar? Cójate. Si soy yo, no troneo. Ni detrás de punto tampoco. Espera, entro contigo, güey. Me cubro la salida. Cuidado que creo que... Estaba el Fusel aquí, para tirar un C4. Ahí tiene. Aquí, ¿dónde? Me ha metido el C4, Martín. Detrás del ataque. Está cegado. El toque avanza. Están los dos en el mismo sitio. Estoy yo en la otra puerta. Rumpa va a subir por trasera. Vamos a hablar, loco. Tiene una claim, no la puede romper, eso. Seguro, cien por cien. Sí, o por principal iba a ir a oficina. Está trackeado, está trackeado. Lo guiamos. ¿Ese quién es? ¿Dónde? Y la Valphi no está... No puedo. ¿En quién se da? Está aquí. Planto, ¿eh? No lo veo. Espera, espera. Esa es la mira. Nada, Derry, me trago todo. No veo el bandit. Lo está haciendo todo el puto drift. No tenemos info. ¡Poste, ciego! Ah, perdona. Estaba salvando la ronda. Ya estoy. Estaba ganando la partida. Estaba ganando la partida, sorry. Vi la peña y todo. De una aquí, otra allí. El pavo matando, matando, matando. Sibis, sibis. Dere, como entró detrás de los calls. No, tío, que no. Claro, tío. Yo aprovecho. ¿Qué pasa de los calls? Me das el call y yo lo aprovecho. Y me hago un potajito de call. Ah. Jajaja. 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 R.D.T. Por el final inesperado. Joder, tío. Potajito de call. Otro que no. O camas. Ay, jajaja. Calls como dos soles. I want to live in America. ¿Qué pasa, Canario? ¿Has visto, tío? Que no se puede jugar. Canario, ¿quieres jugar? Falta uno, tío. Pasa que tenemos al señor Stalker aquí. Potajito de... This is America. This is America. ¿El Fernet? No. Siga, no me he partido hoy. Están dos en baño. ¿Qué pasa, mi niño? Buenas noches. ¿Qué tal, buddy? Tron muerto. Con mucha sangre fría el patrón. Así llega la proli. This is a Cholins, America. Es que yo soy de México, pero mi padre quiere irse a Estados Unidos. Pues ten cuidado, Diego, que la cosa no está bien ahí. Ahí... Lo van a poner a hacer un murito ahí. Yo no diría. Es que no sé cómo está el tema ahí. Sí, sé que no es de los mejores. Pero... Gracias, tío. Si tienes que ir... El chiste no era por los mexicanos, ¿eh? O sea, el chiste era por los americanos. No, no. Si la... Entró un archivo. Last. Por cierto. Entró fuerte. Huele, tío. ¿Qué haces al play? Sí, sí, sí. No preguntas e intenta contestar correctamente. Si estás en un avión y se incendia... No estoy escuchando un punto y estoy escuchando mierda y no sé dónde viene, tío. ¿Por dónde sale? Eso tiene trampa, ¿verdad? Me abran arriba, ¿eh? Más o menos aquí. Pues no fallé. Me van a matar. Papal. Estás trackeando, ¿eh? ¿Qué es eso? O sea, estás unido con Donald Trump, hermano. Yo no iría. Ya te lo digo. Ya, gracias por el... O sea, Alessander. Él sigue ahí en su equipo, en su rol. O sea, a ver si hay cámara ahí. Le va por detrás el dog. Está buena, ¿verdad? Bueno. El que queda en montaña. Está arriba, en trasera. Va hacia patio, va hacia patio. Hombre, yo... Yo sé que los mexicanos tenéis un humor muy hijoputa, ¿eh? He visto cada cosa aquí. Madre mía, esta gente no filtra. ¿Pero eso está metiendo aquí? Mira, mira. El agujero ese te va a dar la vida. El de la derecha. Para los tobillos. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Es mi caso. Se fue al Overwatch al principio. Volvió al Raimund. Se fue al Poo. Volvió al Raimund. Sí, Maxi. Rodríguez, perdón. Sí, sí está. ¡Coño! ¡Oh! ¿Qué hace? Yo no tengo el P4, me gana, me gana el uno para uno. Todo va a ganar en montaña. No, no aguanta. Uno de vida, dice. Que se mueva por el mapa. Corra. ¡Basilo! ¡Eh, eh! ¡Uno, uno! Ya está. Vuela. Lo mataste también porque el juego lo dijo. Sí, yo no le vi disparando nada de carne, la verdad. Ni le vi sangre ni carne, la verdad. ¿Le quiere ser amigo nuestro? Yo creo que rebotó la bala en la esquinita. Ahí está, pulso. Niño, en España hoy en día, yo no sé si el resto del mundo es igual, pero no puedes decir nada. Nada. Nada de nada. Si dices una cosa, te tallan de radical de la otra. O sea, no puedes ser... No puedes tener una opinión de algo, ¿vale? O sea, siempre...